Hoy te voy a enseñar nueve frases que normalmente te enseñan en institutos de inglés, pero que nadie usa en la vida real. Y obviamente te voy a dar las presiones que sí usamos en la vida cotidiana, que sí vas a escuchar por las calles, en películas, canciones, etc. Así que si tú no quieres hablar como un robot, como un libro, deberías ver este video. Y si quieres más lecciones como esta, nada más te pido que me avises en los comentarios para que yo sepa qué es lo que tú quieres trabajar. Y también de verdad para ayudarme a promover este video y este canal, porque no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Ok, la primera frase que te van a enseñar. My name is... Más tu nombre. My name is Cody. En la vida real, nadie lo usa. El único contexto donde lo vas a usar así es si estás en un encuentro profesional, digamos, y tú te estás presentando a un grupo de colegas. Ahí, ok, sí. Hello, everyone. My name is Cody. Aparte de eso, jamás lo vas a usar. Vas a decir I'm más tu nombre. I'm Ryan. I'm Alex. I'm John Beckwith. Y con todas las frases de hoy, no es que son incorrectas para nada, gramáticamente son correctas, la gente te va a entender, nada más vas a sonar muy, pero muy rígido, muy formal, muy robótico, ok? I'm Ryan. I'm Alex. I'm Ryan. I'm Alex. I'm John Beckwith. I'm John Beckwith. La próxima acá, cuando quieres interrumpir a alguien y quieres decir, discúlpame, quiero decir algo, te van a enseñar a decir, pardon me, pardon me. Correcto, pero muy formal, muy vieja, nadie lo va a usar. En vez de eso, vamos a decir, excuse me. Excuse me, where can I find George Kaplan? Excuse me, what happened? Excuse me, okay. Pardon me, robótico, formal. Excuse me, de la vida cotidiana. Excuse me. Excuse me, where can I find George Kaplan? Excuse me, where can I find George Kaplan? Excuse me, what happened? Excuse me, what happened? Cuando no escuchaste algo o ellos estaban hablando demasiado rápido y quieres preguntar si ellos lo pueden repetir, normalmente te enseñan a decir, I beg your pardon, I beg como lo ruego tu disculpe, eso es lo que quiere decir literalmente, I beg your pardon, no lo vamos a usar, vamos a decir, can you or could you, cualquiera de los dos, can you repeat that please, 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 Cuando quieres decir cómo estás, cómo te va, quizás vas a aprender un libro Muy pero muy formal, yo no lo he usado ninguna vez en mi vida Mucho más informal, pero mucho más usado Otra versión Cómo van las cosas, cómo van los asuntos de tu vida Y para responder a la pregunta Quizás vas a aprender a Estoy bien, gracias Y tú, cromáticamente bien, pero no muy común Mucho más común Bastante bien Oh, couldn't be better No podría ser mejor Couldn't be better Couldn't be better and dogs, está lloviendo perros y gatos que si lo vas a escuchar muy muy de vez en cuando pero es un poco anticuado, un poco viejo ya realmente vamos a decir simplemente it's pouring rain pouring rain pouring es esta acción imagínate que tengo un vaso lleno de agua I'm going to pour the water ok, so it's pouring rain es como si alguien está echando todo un vaso de agua y gigante por el cielo it's pouring rain pouring rain pouring rain y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés fíjate en mi mini curso de fluidez, también enlace en el primer comentario una muy útil acá porque empezando en inglés va a haber muchas cosas que no entiendes por un tiempo largo, yo estoy ahí también con viernes de mitad, y cuando quieres decir, lo siento, no entendí eso muchas veces, mucha gente estudiantes dicen what, what, como qué, qué y que a lo mejor van a entender que no entendiste pero suena muy medio agresivo muy fuerte porque es muy directo en vez de what, puedes decir I'm sorry, I didn't catch that I'm sorry, I didn't quite catch that I'm sorry, I didn't catch that or could you please repeat that I'm sorry, I didn't catch that could you please repeat that could you say that again otra variación pero no what si respondes así what, yo creo que estás un poco enojado conmigo quizás tengo miedo que dije algo mal y que tú estás un poco molesto eso es lo que significa para mí ok I'm sorry, I didn't quite catch that I'm sorry, I didn't quite catch that Sorry, I didn't catch that Sorry, I didn't catch that Hablando de los pasatiempos quizás te han enseñado My hobby is basketball mi pasatiempo es jugar a basket o my hobbies are x cosa ta 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 puedes decirlo gramáticamente correcto pero mucho, mucho, mucho más natural I'm into x cosa I'm into athletics I'm into alien I'm into basketball I'm into jiu-jitsu I'm into como estoy metido en me gusta hacer x cosa I'm into x cosa y si quieres enfatizarlo I'm really into x cosa what are you into me puedes avisar en los comentarios Cody, I'm into x cosa I'm into athletics I'm into athletics I'm into alien I'm into alien y también puedes decir I enjoy x cosa I enjoy books I enjoy polo I enjoy films me encanta los filmes disfruto de ver filmes I enjoy walking in the park disfruto de hacer caminatas en el parque cualquier cosa I'm into or I enjoy yo personalmente uso I'm into más I enjoy books I enjoy books I enjoy polo I enjoy polo el último acá para decir Dios mío no lo puedo creer algunos aprenden holy moly holy moly es como santo moly que la gente solía usar mucho más antes quizás hace 30, 40 años y lo puedes usar lo vas a escuchar muy de vez en cuando quizás tirado de una forma gracioso tratando de ser gracioso usando palabras media viejas pero ya lo más común oh my god oh my god Dios mío no lo puedo creer oh my god oh my god I hope you didn't think that oh my god I hope you didn't think that oh my god oh my god oh my god oh my god y si no quieres decir oh my god por alguna razón puedes decir jeez jeez oh my god oh jeez Dios mío jeez buddy it's gonna be alright jeez buddy it's gonna be alright alright jeez relax alright jeez relax si tú quieres que yo te ayude con tu inglés si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening speaking fluidez y pronunciación ven a mi curso fast fluidez enlace en el primer comentario si tú quieres acelerar tu aprendizaje de inglés puedes trabajar directamente conmigo tengo entrenamientos gratis entrenamientos y cursos pagados donde vas a trabajar conmigo mejorando tu inglés voy a dejar todos los enlaces en el primer comentario y también por youtube acá tenemos más de 400 videos todos para ayudarte llevar tu inglés al próximo nivel y estoy produciendo más y más cada semana así que suscríbete si no lo has hecho y mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal mil gracias a cada uno de ustedes y ya hasta entonces espero que tú estés muy bien chao chao gracias a todos chau Gracias.